Que aún así no tienen por qué dejarme ir. Ahí ven ustedes más elementos de la policía estatal. Aquí está. El único que te pedimos, porque tu escolta, como no sé qué es el tuyo, empezó de agresivo con nosotros. Aquí estamos, amigos. Lo que te pido es que nos permita... No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que... Aquí está la brelaz. Aquí que lo has dejado, Duarte, aquí están tus empleados. No te tengo miedo, soy más hombrecito que tú, cabrón. Y si quieres venirme a detener, ven, Duarte, y deténme tú. Ten pantaloncitos. Nos detuvieron de manera ilegal. No hay ningún orden judicial, no hay ninguna razón. Ya les comenté que si se cometió algún delito, que nos detengan simplemente. Aquí está toda la prensa. Si no tienes nada que ocultar, muéstranos, permítenos revisar tu vehículo. Permítenos revisar tu maleta y ya. Revisa tú tu maleta. Tú abre tu maleta. Tú mismo abre tu maleta. Yo te voy a permitir que revisen mis cosas, ¿sí? ¿Por qué no quieres que hagamos esto? Sin orden judicial. No tienes nada que esconder. ¿Nos consigna o nos deja ir o qué va a hacer? ¿O qué vamos a hacer todo el día o qué? Gracias. Gracias. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Habrá? 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 No abrá la cadena. ¿Habrá? ¿Habrá? No, no. ¿Habrá? ¿Habrá? No va a permitir sencillamente que vayan a los diputados y que nosotros estamos aquí, pero no vamos a... ¿Cuál era el motivo de que venga a los diputados? Vengo con los compañeros del partido que estamos llevando a cabo la jornada, estamos a la espera por la tarde de cual se dan los diputados, sino que sencillamente estuve por la mañana acompañando al candidato que me necesitan a votar también, y después desayunando con los amigos ahí, y venimos a preparar la jornada. ¿Usted vino a diputar la jornada? Sí. ¿Me va a permitir lo que realicemos?